Es necesario que platiquen un segundo solamente para que no haya más interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás, jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que en mí Amor Quiero pensar que somos, que somos yo y mi soledad Las que me inspiran estas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí No temas, que yo jamás te dejaría